Ah, quisiera yo tener, y tener la dulce carnaval, para sufrir mi carnaval y a mi dolor. Los sufrientos que paso hoy en la vida, son los que sufren y atormentan mi pobre alma. Ah, quisiera yo tener, y tener la dulce carnaval, para sufrir mi carnaval y a mi dolor. Ay, cuánto paso, y sufro hoy en la vida, son los llorando, llorando mi dolor. Ay, ¿dónde estará? Ay, ¿dónde estará mi amor? Ay, ¿dónde estará mi amor? Ay, ¿dónde estará mi amor?